Bueno gente, aquí estamos. Esto es un breve resumen de mi Navidad. Estoy aquí en mi coche y, bueno, ya saben. Víspera de noche. Vayamos por lo primero. 22 de diciembre. A ver. Fue uno de los peores días de toda mi vida. ¿Por qué? Porque tuve que despedirme de mi antiguo instituto. Pero bueno. 23 de diciembre. Víspera de nochebuena. Día normal. No hay nada más que estar con móvil, comer, almorzar, desayunar, cenar y dormir. 24 de diciembre. Ver. Estuve cenando hamburguesas, croquetas. Comidas de todo tipo. Quesitos. Y como curiosidad, tuve diarrea explosiva. Sí, en serio. Tuve diarrea explosiva. 25 de diciembre. Fum, 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 fum. Bueno. Día normal. Nada pasó. 20. 20. 26, 28. 26, 28, 29. 20. Tres días posteriores al 25 de diciembre. Nada pasó. Pues nada, todo normal. Pero bueno. Aquí estoy. 29 de diciembre. ¿Sabes qué digo? Por eso, gente. Me arreglaron el teclado de mi ordenador. Porque lo tenía estropeado desde septiembre. Desde este verano. Pero bueno. Pero bueno. Tres. Vísperas de. De noche vieja. Fui a Málaga a comprar un piano. Que no quería. Pero le dije a mi profe de música. Que sí quería para salir de la conversación. Y ahora tenemos su. Pía. Naco en mi casa. Víspera de noche. De año nuevo. A ver. Día normal. Con. Más o menos lo mismo que noche buena. Día re explosiva. Irme a dormir a las 1 de la mañana. Y ya está. Día de reyes. No pasó nada. Pero bueno. Esto es todo. Pero antes de eso. Día de reyes. Fui a las lagunas. Fui a comer a un bar. Que se llama Monaroma. Muy buen bar. Muy buen. Muy bien. Muy buen bar. Por cierto. Pero bueno. Aquí. Aquí. Hasta acá llegó. Mir. El resumen de mi Navidad. Perdón. Si fue un poco aburrido. Pero. Soy introvertido. Y. No soy. De salir a la calle. Mucho. Pero bueno. Adiós gente. Un besito. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso.